Está abandonado totalmente, los juegos infantiles pues están inservibles, los niños no pueden venir aquí a jugar, hay gente que se viene a caminar por las tardes y por las mañanas, les han salido víboras, o sea, no, 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 no se puede aquí. Los baños, tenemos el miedo de que los usen como picaderos, porque los baños están totalmente abandonados. Como presidenta del comité de vecinos, nos estamos coordinando con el comandante Paredes Esquer, él es el que nos va a apoyar con la mano de obra, si se puede con la pintura para el parque, él se está coordinando directamente con el centro de rehabilitación para traerse a los muchachos que están internados ahí para que vengan y pues limpien el parque. Aproximadamente unas 40 familias, no sabría decirle cuántas, pero más o menos, son familias que pertenecen a los fraccionamientos La Capilla, Real del Sol, Del Sol y Mar de Cortés. ¡Gracias! ¡Gracias!